La idea es presentar un cuadro del movimiento de la reforma universitaria nacida en Córdoba en 1918 desde la perspectiva de los actores sociales que convivieron con los jóvenes reformistas y que no necesariamente coincidían en muchos de sus postulados. Es decir, es tratar de construir un cuadro un poco más ampliado de lo que fue el movimiento reformista argentino que luego se expandió por toda América Latina, pero contado desde el punto de vista de los otros. Fundamentalmente me interesa rescatar qué opinaban los anarquistas y qué opinaba el recién creado Partido Comunista respecto de esos postulados que los jóvenes reformistas sostenían desde la universidad. Buenas tardes, a casi noches, a todos, a todas. Agradecidísimo por la invitación, por la posibilidad de compartir en una universidad pública, en una mesa con colegas tan distinguidos, tan distinguida, algunas ideas sobre la reforma a 100 años de aquel acontecimiento nacional, regional y latinoamericano. Bueno, la reforma universitaria de 1918 es uno de los asuntos, uno de los acontecimientos, diríamos, más resonantes de la historia educativa y política latinoamericana. Quisiera yo en esta presentación, sin ser un experto en el tema, trabajo más bien tangencialmente este asunto desde las cátedras de historia de la educación argentina y latinoamericana, también en universidades públicas. Pensar algunos rasgos de ese acontecimiento que fue la reforma del movimiento reformista, que ya también magistralmente presentó Natalia Bustelo recién, pero también incorporar algunas imágenes, algunas representaciones que produjeron otros actores sociales que fueron contemporáneos de esos mismos acontecimientos. Sé que seguramente no es necesario, pero para ubicarnos en el tiempo, en torno a 1918 se condensan, en la Argentina, pero también en el mundo, un conjunto de malestares que están, de alguna manera, preanunciando el cambio de una época. La Primera Guerra Mundial deja ni más ni menos que 10 millones de muertos, en una Europa absolutamente devastada. El escritor nacionalista Carlos Ibarguren atribuía las razones de aquella guerra al modelo civilizatorio impulsado por el positivismo, por el liberalismo y por la cultura científica. Decía Ibarguren, cito, El siglo de la ciencia omnipotente, el siglo de la burguesía desarrollada bajo la bandera de la democracia, el siglo de los financieros y de los biólogos se hunde, en medio de una catástrofe, en medio de la catástrofe más grande que haya azotado jamás a la humanidad. En paralelo, 1917, tiene lugar la revolución bolchevique, que va a transformar el escenario global derrumbando el viejo régimen zarista y autocrático para instalar, al mismo tiempo, un modelo de sociedad, un modelo de gobierno alternativo, aquel que había llevado a Europa a la devastación. En el plano nacional, triunfa en las elecciones el candidato, por primera vez en elecciones libres, con voto obligatorio masculino, el candidato a la Unión Cívica Radical Hipólito Yurigoyen. Desde el seno de la Unión Cívica Radical se elaboraba, también se tenía un diagnóstico de los males que aquejaban al país. Estaban esos diagnósticos promovidos por muchos jóvenes que también más tarde adherirían al movimiento de la reforma, estaban imbuidos de un discurso espiritualista, redentorista, moralizante, que decían venir a enfrentar a los gobernantes usurpadores y regresivos que venían a luchar contra la corrupción de las instituciones estatales, a echar a los políticos que agraviaban al pueblo, y a los cuales se hacía responsable de los males sociales. Y frente a los cuales, o frente a este modelo del orden conservador, del orden conservador, roquista, había que oponer una lucha cívica, a través de un partido, la Unión Cívica, que representase la autenticidad emocional y humana de los ciudadanos austeros, de los hijos de esta tierra. Es en ese contexto donde comienza a gestarse, donde comienza a conformarse una generación de jóvenes universitarios provenientes de los sectores medios, de la sociedad, habitantes muchos de ellos, gran mayoría de las grandes urbes, La Plata, Buenos Aires, Córdoba. Oscar Terán tenía una caracterización de estos personajes, los llamaba los modernos intensos. Eran modernos porque no renunciaban al avance de la ciencia, de la técnica, pero llamaban a esta a someterla a una férrea moral. Eran intensos porque promulgaban un nuevo tipo de sensibilidad social que conjurase y revirtiera los efectos de la decadencia y la mediocridad que asolaban a la sociedad argentina. Una sociedad que sabemos, producto de la generación del 80, se había fundado sobre principios liberales. En ese escenario, la provincia de Córdoba es el lugar que mejor representa, el bastión de la ortodoxia católica conservadora. La universidad, ya lo dijo Natalia, estaba monopolizada por ideas barrocas y antimodernas que estaban orientadas por el saber de la teología. Mientras que, un solo ejemplo, mientras que en la Universidad de Buenos Aires se enseñaba legislación del trabajo, en la cátedra de filosofía del derecho de Córdoba se enseñaba deberes para con los siervos. Fíjense, dos universidades a cuántos kilómetros de distancia, 600, 700, mil kilómetros de distancia, en una se enseñaba legislación del trabajo y en otra, en la misma cátedra, deberes para con los siervos. Esa era la medida del atraso. Córdoba. El poder se distribuye dentro de un pequeño grupo conservador conocido como Cordafrates. Sin embargo, las cosas están por tomar un giro imprevisto. El desencadenante fue la clausura, en efecto, del internado, del Hospital Nacional de Clínicas a fines del 17. Un sitio donde los estudiantes, muchos de ellos, la gran mayoría provenientes de distintas provincias del país, tenían un lugar para dormir, para descansar, para comer. A partir de ese acontecimiento comienza a cobrar forma un grupo que, empujado por estos acontecimientos, primero forma el Comité Pro Reforma que va a conducir las protestas hasta la creación de la Federación Universitaria de Córdoba en mayo del 18 y que un mes después, el 15 de junio de ese año, va a invadir, va a saltar la sala del Consejo del Rectorado para dejar planteada la necesidad de un cambio. Uno de estos estudiantes cuelga de la puerta un cartel que decía, en el rectorado de la universidad, se alquila. Otro joven estudiante escribe, en las sagradas actas electorales, la asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Ese mismo día, desde esa locación, se pronuncian las palabras que van a alumbrar un cambio de época. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando una revolución, estamos viviendo una obra americana. Un breve excursus sobre este texto, el del manifiesto liminar, quizás el texto emblemático, seguramente uno de los más potentes, de los textos que ha tenido, de un gran calado en el pensamiento social latinoamericano y caribeño. Las verdades que este manifiesto, que podríamos volver a leer o leer completo, esparcen son directamente proporcionales a la claridad con la que busca delimitar a su enemigo. Llamar a todas las cosas por el nombre que tienen equivale a denunciar la vieja universidad como el hogar de los mediocres, de los ignorantes, de los insensibles, de los tiranos, a la universidad como cuna de la barbarie. El manifiesto es un texto combativo. Es la universidad, aparece representada en ese texto como la bastilla que hay que derrotar, como el palacio de invierno que hay que asaltar. Es el símbolo que hay que arrebatarle al poder como condición para poder clausurar el viejo orden corporativo. En aquel texto, el manifiesto liminar, impregnado del vitalismo, se conectan las luchas de los pasados remotos, las menciones a la revolución de mayo están presentes, al tiempo que se pretende fundacional. La potencia del manifiesto inaugura una saga de movimientos contraculturales que reconocieron en el voto estudiantil, en el co-gobierno y en la libertad de cátedra, el santo y seña para iniciar una serie de revueltas y luchas que, como también ya presentó Natalia, se regaron por cada rincón de Latinoamérica. El manifiesto propone una lectura del tiempo. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Representa la ruptura más contundente entre la educación colonial y el proyecto educativo moderno. Es, en ese sentido, un texto que se inscribe cabalmente en la lógica del siglo XX. Un siglo en donde se plantea una cuestión esencial. Crear al hombre nuevo, crear la sociedad nueva, exigía siempre destruir o exigía siempre la destrucción de lo viejo. Recorrer las vetas del manifiesto implica entrever una suerte de frente a frente dialéctico entre la destrucción de lo viejo y la fundación de lo nuevo. La movilización de las expectativas juveniles, que este manifiesto contiene, cifra, y que los tiene a los jóvenes, en efecto, como los grandes protagonistas, plantean un asunto central para esta exposición. Y es identificar que el motor del cambio social, el motor de la transformación social, está asociada a la juventud. A la juventud entendida como la edad heroica, ¿no? La juventud que va a ser la única y gran responsable de operativizar el cambio social. En la universidad está el secreto de la futura transformación, va a decir el propio Deodoro Roca. Por lo tanto, conservar esa pureza juvenil es una empresa social. La juventud reformista se incita ahí donde anidan los contrastes, ¿no? Y estos postulados van a recorrer, van a aprender rápidamente en toda América Latina y en el Caribe. Va a proponer el Congreso Estudiantil de La Habana, algunos años después, que, cito, el estudiante tiene siempre el deber de permanecer puro, por la dignidad de su misión social, sacrificándolo todo en aras de la verdad moral e intelectual. Es interesante en un texto del joven reformista cubano, Julio Antonio Mella, dirigente estudiantil de la Universidad de La Habana, en Cuba, cuáles eran los tres aspectos centrales de esa reforma. ¿Qué era lo que proponían, qué era lo que promovían estos jóvenes? En primer lugar, Organización Democrática de la Enseñanza, que permita a los estudiantes regir sus universidades. Reflexionaba Mella, si los ciudadanos pueden elegir hasta el presidente, ¿cómo puede ser que los estudiantes no elijan a las autoridades universitarias? Es decir, condición natural de una república, el de que los estudiantes puedan tener participación y dirigir la vida universitaria codo a codo con los profesores. Segundo aspecto, renovación del profesorado. La universidad son los alumnos, decía Mella, existe para enseñarlos, son como los obreros a la industria, dan valor a la producción. Pero una entidad, decía Mella, una entidad docente sin buenos profesores es nula. Y ahí comenzaba, dice, los hay rutinarios, elementos que han escalado las cátedras por favoritismos, otros, son buenos viejos fósiles que nos repiten un viejo disco. Y los hay también para quienes la ciencia no avanza. Por suerte hemos erradicado, la reforma erradicada a todos estos profesores de nuestros claustros, no hemos tenido el gusto. Decía Mella, sin un profesor revolucionario, de nada servirán las otras reformas de la universidad, ya que ellos sabotearán el nuevo espíritu. Y concluía, esos viejos profesores tienen un pensamiento tan estéril como un latifundio. Tercera dimensión, la función social. Decía Mella, no todo es conquista de derechos compañeros, también hay que contraer deberes. El alumnado debe hacer una cruzada de utilidad social, que la universidad se coloque al servicio de la sociedad. Una reforma universitaria debe instar al estudiante y al profesor a ser útil para alguien más que para ellos mismos. Y decía, que la universidad, en la universidad debía ser obligatoria la cruzada de enseñanza a los obreros y a los elementos pobres de la sociedad. Deben estudiarse los problemas nacionales de cada país, deben los estudiantes servir en los consultorios gratuitos de odontología, de jurisprudencia, de medicina que hay en cada barrio. Debe justificarse con hechos que la universidad es un órgano social de utilidad colectiva. Hasta aquí una mirada del movimiento reformista construida por el propio movimiento reformista con algunos de los grandes matices que tuvo el reformismo en América Latina y el Caribe. Pero qué pasa cuando la reforma es mirada desde otros agentes sociales, desde otras agrupaciones, colectivos, movimientos, que también plantearon una idea de cambio social contemporánea al de la reforma. Muy interesante ahí recuperar la mirada que el Partido Comunista Argentino, recientemente fundado, para aquel entonces, bajo el nombre de Partido Socialista, planteaba respecto de la reforma. La posición comunista, en primer lugar, estaba ligada por el acontecer pedagógico de la Unión Soviética, que ya en la década del XX estaba llevando adelante una de las experiencias educativas más productivas e interesantes de la primera mitad del siglo XX. Citemos solamente la figura de Antón Macarenco en la colonia Gorky, y que va a luego, va a volcar en ese libro extraordinario. Bueno, aquí tenemos, están dos volúmenes, el poema pedagógico. Desde el Partido Comunista Argentino se va a gestar una agrupación estudiantil, denominada Insurrexit, apareció en alguna foto recién, y desde allí Mariano Hurtado de Mendoza, uno de sus dirigentes, invitaba a ver al reformismo como una radicalización de las clases medias ante su creciente proletarización, y señalaba el peligro que acechaba la reforma, la falta de una verdadera proyección social. Señalaba, Hurtado, que a los reformistas no los animaba la transformación de la sociedad, sino sus propios intereses de clase. Y acá hay un punto interesante, o quizás habría que decir un contrapunto interesante con el movimiento reformista. Y es que, ¿quién es, al fin y al cabo, el responsable de llevar adelante una transformación social? Son los jóvenes estudiantes universitarios quienes, desde la cúspide, curiosamente la imagen, símbolo de la reforma universitaria, son estudiantes asaltando el techo de una universidad. Una imagen que es, si quieren, aspiracional, es ascendente. ¿Quiénes son? ¿Son esos los estudiantes que van a producir el cambio social de la Argentina o van a ser las clases trabajadoras? Tesis del cambio social asociada a la generación, son los jóvenes, o tesis del cambio social asociada a la condición de clase, son los obreros. Este punto es irresoluble, es un antagonismo esencial. Y lo va a plantear mejor que nadie Aníbal Ponce, cuando dice, y cito, el estudiante argentino de la reforma, que acometió la reforma, sabía ser arrastrado por el presentimiento de las grandes obras. Aníbal Ponce, ¿no? Que si bien no estaba afiliado al Partido Comunista, era un compañero de... ¿eh? Claro, un compañero de ruta, me recuerda a Caclavo, un compañero de ruta. El comunismo decía esto, escuchen bien, el estudiante argentino que acometió la reforma, sabía ser arrastrado por el presentimiento de las grandes obras, más, no acertó a definir la calidad de las fuerzas que lo impulsaba. No se sentía, sin embargo, proletario. Restos de la vieja educación tenían lo apresado todavía. Y aunque a veces se le escuchaba el lenguaje de la izquierda, reconocíase muy bien que era aprendido. El obrero por eso lo miró con simpatía pero sin fe. La burguesía con desconfianza pero sin temor. Si ensanchamos un poco más la mirada, y vamos a ver un poquito más allá del Partido Comunista Argentino, nos encontramos con la prensa obrera, que también dijo presente en 1918 y puso una palabra respecto a los acontecimientos de la reforma. La prensa obrera del 18 en la línea del sindicalismo revolucionario estaba dirigida, estaba gobernada por el anarquismo argentino, que en ese momento, bueno, los argentinos están de más, anarquismo a secas, ¿no? El anarquismo que en ese momento tenía un rol muy protagónico, fundamental dentro del movimiento obrero de nuestro país. En un texto muy interesante, el anarquismo reflexionaba sobre los hechos de la reforma y decían lo siguiente, cito, algunos han exagerado hasta afirmar que este movimiento, el movimiento obrero argentino, contaba con el apoyo moral, perdón, que el movimiento reformista contaba con el apoyo moral de la clase proletaria argentina. Nada más ridículo que esta afirmación. Pero, ¿creen por ventura que la clase obrera organizada del país puede, sin incurrir en el más grande de los errores, ocuparse de cuestiones tan lejanas a sus intereses como la huelga estudiantil? ¿A qué clase pertenecen los estudiantes? Patrones que explotarán en forma miserable e inhumana a los obreros. Gerentes que rechazarán insolentemente a las comisiones obreras cuando les presenten algún pliego de condiciones. Abogados de las grandes empresas industriales y capitalistas quienes no ahorrarán ningún medio de los que aconsejan las prácticas leguleyas para defender los intereses capitalistas en detrimento de los expoliados trabajadores. No dejaban nada en pie, pero agregaban unos días más tarde. Si al hablar de huelgas han entendido los estudiantes concretar la situación de holganza en que los colocaba su actitud rebelde contra el rector electo, perfectamente de acuerdo. Cualquiera puede holgar cuando así le vienen ganas. Se trata, pues, en términos precisos, de una bulliciosa y prosopopéyica holganza decretada por los hijos de papá para protestar contra las elecciones del rector jesuita. En conclusión, dice el movimiento obrero, afirmamos que los estudiantes han empleado una expresión inadecuada. Al movimiento que prohijaron le cabe este calificativo que se ajusta a la realidad de un modo estricto. Una rabona colectiva. Eso es la reforma para los anarquistas. No nos detenemos, dicen, a examinar las causas ni a medir los alcances porque a los trabajadores no nos interesan ni poco ni mucho los pleitos caseros. Han raboneado, compañeros. Esa es la palabra con que debieron anunciar a sus papás la determinación de holgar para producir la renuncia de un rector no grato. Imagen interesante. Cerremos con los socialistas, que eran un poco, para cerrar con algo un poco más condescendiente y que quede algo de la reforma, ¿no? De lo que valga la pena rescatar. Decían los socialistas desde la vanguardia. Los socialistas siempre apoyaron, ¿no? Cierta idea, digamos, de expansión de los derechos en clave liberal sabiendo de sus limitaciones y sabiendo también que era necesario siempre ir por más. Les recordaban en un breve texto desde la vanguardia que había seguido los acontecimientos y que se había solidarizado con el movimiento reformista cada vez que había sido perseguido y atacado por las fuerzas policiales y también por los grupos de derecha que contaban con su apoyo, con su solidaridad. Pero les recordaban, si mañana a esos jóvenes estudiantes, si mañana se presenta otra situación análoga a la del centenario, haciendo referencia a la semana trágica, creemos que los estudiantes que hoy prueban la dulce caricia de los machetes policiales no acompañarían a los policías a asaltar los locales obreros y a incendiar sus bibliotecas. Hay una idea de acompañamiento, pero también de memoria histórica. Recordamos qué hicieron ustedes ocho años atrás. Tratar de pensar la reforma a partir de otras posiciones de sujetos, de otros actores sociales, es recordarnos un par de cosas. En primer lugar, que la reforma no es un hecho concluido, ni tampoco que la reforma siguió una trayectoria lineal. Que la reforma universitaria es más bien, parafraseando a SAER, es mucho más una esencia a descubrir que un conjunto de problemas a desentrañar. Que la reforma universitaria como legado, como herencia, es sobre todo un conjunto de problemas que tenemos que pensar. Y que tiene sentido pensarlos si concebimos a nuestras universidades, a esta, a la Universidad de Córdoba, y a todas las universidades públicas argentinas como universidades del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias.